Con el sonido de mi compadre José Manuel Alcalá y el conjunto de Arparrecia, el grupo que estaba andando. Les voy a hacer una historia, seré una historia de la inmensidad del Echero. Para dejarle un recuerdo, un recuerdo a toditos mis paisanos. Compadre usted que es mi amigo, usted que es mi amigo, pero este me la mola Zaina. A ver si puedo pasierra todo el apuro en un viaje. Me marcho por esa mamá ante Cali, destacada por Brusal y San Vicente. Quinter inolvidable, palmarito y pascolito por el Orraza y el Amparo, Puerto Paz, Natinidad. Me marcho por esa mamá ante Cali, destacada por Brusal y San Vicente. Quinter inolvidable, palmarito y pascolito por el Orraza y el Amparo, Puerto Paz, Natinidad. Saluda el Capaná, Paro, Ayagual y Guasimal, son vecinos de Guachará. Y vamos a brindarle un fuerte aplauso a los muchachos del conjunto de Arparresia. Con destino a Cunaviche, lo querido voy a continuar paseando, contemplando las bellezas, si las bellezas naturales de mi estado, donde se ven por doquier, por doquier cantidades de ganado. Donde se escucha el coplero, por caminos cabalgando, rotas una peca sola para continuar, paseando por San Rafael, Datamaica, junto a San Juan de Payara, Amaracha, Pueda, Lichuna, regreso por San Fernando, de Bogotá, Tarabiruanga, antes de llegar a Chaguapurito, que es mi pueblo en la mula, voy llegando. Reposo una poca sola para continuar, paseando por San Rafael, Datamaica, junto a San Juan de Payara, Amaracha, Pueda, Lichuna, regreso por San Fernando, de Bogotá, Tarabiruanga, antes de llegar a Chaguapurito, que es mi pueblo en la mula, voy llegando. Bueno, complacido.